Yo, yo, ajá, jajajaja, yo, what up, what up, what up perro El ego va a acabar matando por dentro Ahora todos quieren ser primeros pa' llegar a la cima Preocupan por la estética sin cuidar la rima Siendo sincero no es tan fácil como te imaginas Venimos de abajo y queremos estar arriba Yo estoy detrás con los platos soltando cada track Metiendo cortes, perdiendo el norte, haciendo cracks A estas alturas que te voy a contar Que no sepas ya si tengo más de lo que pensabas que iba a lograr Hablo de experiencias, no de dinero en lo personal Y tú vas detrás del queso y pareces un normal Estamos con lo nuestro, todos los puestos, 100% legal Y tú vas de calle sin ser callo y vas a acabar mal Se encarar a la moda, tirarse el rollo y vacilar Aunque seas un feca y yo no me crea na' ni na' ¿Cuánto hay por ahí que sepan la verdad? Tú das vergüenza con esas rimas de preescolar No hablo de drogas porque a mí esa mierda no me va Y por mucho que me las ofrezcan no las pienso probar Tampoco hablo de mujeres, aprenda a respetar Pues una te dio la vida y otra te las puede quitar En mi pie del año, All Start Soy el peor entre los chicos malos, Abdul Javad Tengo la jugada, cuando quieran me pueden llamar Disfruten del juego, da igual perder o ganar Quien dedica todo su tiempo a mejorar No tiene tiempo pa' andar criticando a los demás Guárdate los consejos de barra de bar O aplícatelo tú mismo, ya tanto que los da Dicen que me adelantan, pero voy a medio gas Miro por el retrovisor y aún siguen detrás Que vas de estrellita y te vas a estrellar Sigue jugando con fuego y al final te vas a quemar Quieren subir tanto que les da miedo bajar Esto es un viaje y pa' avanzar tienes que remar Nadie te va a poner el plato en la mesa chaval Estás obviando que todo tiene un punto y final No hay mal que por bien no vengas vas Aprende de las lecciones que la vida te da Y ya que estás te digo que apestas Baja el ego y sube las apuestas Salud, respeto y paz